Los viejos hablan de cómo el río ha cambiado. Su color es diferente. Sus aguas se han tornado oscuras. Bajan llevando el sedimento de toda la minería que se sucede aguas arriba y en su lecho de muerte han aprendido que es inútil pescar. El oro que desde la cordillera occidental baja arrastrado por las aguas para depositarse en los lechos de los ríos atrajo el colono y obligó al aborigen a pagar tributo a entregar sus cosechas, a servir de carguero y a buscar el oro que el amo reclamaba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!